Así se ve desde el aire el Asentamiento Humano Altos de Villavista, sector que se visibilizó luego de que el filo de una peña se derrumbara y cayera sobre tres casas y dejara nueve víctimas. En el sector hay alrededor de 100 viviendas, como se ven estas imágenes tomadas con un dron, casas construidas en su mayoría con madera y láminas de zinc. También se ve como esta torre de energía quedó a pocos metros de donde se dio el terreno por las fuertes lluvias registradas en la madrugada del sábado. En el lugar se ven las casas sepultadas por toneladas de tierra, mientras otras viviendas que estaban cerca quedaron en pie de milagro. Este lote ubicado en cercanías a la Gran Vía Yuma fue declarado en alto riesgo y quienes sobrevivieron a esta tragedia y que llevan viviendo ahí más de un año deberán ser reubicadas por el Estado.